Castilla-La Mancha, con las innumerables hectáreas de viñedo, es la zona vitivinícola más extensa del mundo. Las bodegas castellanomanchegas tienen la oportunidad de estar a la vanguardia tecnológica y conseguir el mayor rendimiento en la producción sin dañar al producto gracias a empresas como Grupo PHI, que presenta una nueva maquinaria para la campaña de vendimia de 2015. Principalmente para este 2015 queremos trabajar o centrarnos muchísimo en proponer la centrífuga clarificadora de reda, también el concentrador desalcoholizador, como digo, evaporación en frío bajo vacío y el filtro tangencia rotativo, que es el DINAMOS, que es un equipo para obtener del IAS, conseguir sacar un buen rendimiento en vino. Cerca de 20.000 viticultores y alrededor de 280 bodegas convierten al vino en uno de los principales motores económicos de la región. Esta maquinaria permite a las bodegas obtener un vino a la carta y optimizar los recursos de salida al mercado. Obtener un vino al grado que ellos quieran, que ellos desean, sin ningún tipo de daño en el producto y a la hora de la centrifugación, principalmente sacar sus vinos cuanto antes al mercado y ser una técnica que está demostrada, como digo, nuestros ingenieros también han hecho su propia investigación para proponerlo, no daña el producto y consigues un grado de turbidez, bueno, de limpidez en este caso, óptimo. Los vinos manchegos hoy en día se encuentran entre los más exquisitos y más prestigiosos del mundo y estas novedades tecnológicas contribuyen a que siga siendo así.